Comunidad Universitaria Generación, siglo XXI. Bienvenidos al resumen informativo de Ucundinamarca TV. Yo soy Brandon Ruiz. Yo soy Diana Cruz y este es un resumen de las noticias más importantes de esta semana. En el aula máxima de la sede Pusagasugá se llevó a cabo el relanzamiento de la revista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, contando con la activa participación de docentes, estudiantes y administrativos. El relanzamiento de la revista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias convocó a estudiantes, docentes y directivos que con gran emoción y orgullo resaltaron la importancia de activar la publicación de la revista, la cual se convierte en un medio de comunicación que evidencia la gran gestión que actualmente lidera la facultad a través de la doctora Vilma Moreno Melo, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cundinamarca es realmente un verdadero honor poder estar haciendo el día de hoy el relanzamiento de la revista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los intentos de poder trabajar una revista datan del año 1996, cuando esta docente, con un grupo de otros profesores, intentamos sacar lo que se denominó Boletín Agropecuario. De allí pasamos a una revista de elementos que también trató de sacar adelante su proceso, pero también se vio parado por un tiempo. Por ello estamos retomando nuevamente esta iniciativa, porque la misión que tenemos es la de poder llevar a la indexación esta revista. La importancia de ella es que a través de los trabajos de investigación que se han venido generando, no solo en la facultad, sino hacemos amplia la invitación a las demás facultades, se podrán publicar las diferentes producciones de estas investigaciones. Felicitar a la decanatura, a la decana, a los profesores, a las profesoras, por este esfuerzo que van a hacer de nuevamente reelaborar este espacio académico. E invitar, obviamente, a todos los estudiantes que tienen muchas ideas, que son muy comprometidos, que tienen sentido, pertenencia por su universidad, para que aprovechemos este campo académico. La revista, pues, es la revista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La idea de la revista es recibir los artículos en el área de las ciencias agropecuarias, incluyendo zootecnia, el área de ingeniería ambiental, ingeniería agroindustrial, ingeniería de alimentos, educación ambiental, desarrollo rural. Queremos expandir un poco más los temas de investigación de la revista. Queremos innovar con varios tipos de artículos. Los artículos que recibimos son artículos originales, artículos de revisión, artículos cortos, reportes de caso, cartas al editor. Queremos, de alguna forma, esta vez resaltar en este volumen el trabajo que se ha realizado en Santa Marta con relación al Perleón, el cual le invitamos a consultar en nuestro volumen número uno de este año. Y próximamente estaremos relanzando, sacando el siguiente volumen y en el cual queremos, de alguna forma, exponer el recurso agua. Entonces, a pesar de que la convocatoria está permanente, pues queremos, de alguna forma, que diferentes trabajos lleguen en diferentes áreas de conocimiento. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, realizó la grabación de su programa Gobernador en Casa en la seccional Soacha. En las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, seccional Soacha, el gobernador de Cundinamarca, doctor Jorge Emilio Rey, llevó a cabo la grabación del programa Gobernador en Casa, que se emite a través del Canal 13 de Televisión, el cual busca que todos los cundinamarqueses conozcan de forma directa la labor, gestión y alcances del Plan de Desarrollo Departamental. En esta oportunidad, el objetivo del programa es informar a la comunidad acerca del Sistema Integral de Gestión del Riesgo del Departamento y así reducir el impacto de la ola invernal que atraviesa la región. Visitamos a la Universidad de Cundinamarca en la sede de Soacha, en el marco de la grabación del programa Gobernador en Casa, que hoy tenía como objetivo informar a la comunidad acerca del Sistema Integral de Gestión del Riesgo del Departamento. Estamos en plenas épocas de lluvia y estamos garantizando con los organismos de gestión del riesgo que éstas sean bien tratadas, de que logremos reducir a cero el impacto que puedan provocar en nuestra comunidad, bien sea en lesiones personales o en lo que tenga que ver con vulnerabilidad de sus intereses o propiedades. Aquí lo que estamos buscando es que toda Cundinamarca esté bien enterada y bien informada de lo que se debe hacer ante eventuales riesgos en el departamento. El gobernador del departamento aprovechó la oportunidad para resaltar el trabajo conjunto con nuestro rector Adriano Muñoz Barrera en busca de garantizar una educación con la mejor calidad para los estudiantes de nuestra UCU Cundinamarca. La Universidad de Cundinamarca, en esta sede, la sede de Soacha, una sede de vital importancia para la competitividad y el desarrollo de nuestra región, con los mejores deseos trabajando desde el Consejo Superior de la Universidad para que podamos tener más y mejores instalaciones, para que podamos tener una mayor oferta y dinámica en las carreras que esta sede propone para toda la comunidad y sin duda el mejor de los esfuerzos y la mejor de las coordinaciones con el señor rector, con el doctor Adriano, para que el beneficio de todos y cada uno de nuestros estudiantes sea el más pleno, sea el mayor. Un saludo especial de su gobernador Jorge Rey. El ICA hizo entrega de las resoluciones mediante las cuales otorga las patentes de las nuevas variedades de habichuela a la UCU Cundinamarca. Desde el año 2012 la Universidad de Cundinamarca ha venido trabajando en el proyecto Obtención de dos variedades de habichuela tipo voluble para la región del Sumapaz, obteniendo como resultado a estos años de investigación y pruebas la patente de estas dos nuevas variedades denominadas UDEC Esperanza y UDEC Sumapaz. El registro comercial solicitado ante el ente regulador ICA fue emitido el 16 de noviembre de 2016, fecha en la cual se otorgaron las resoluciones y se registraron estas dos variedades de habichuela fruto del trabajo y la investigación de los docentes y estudiantes de nuestra alma mater. Dentro de mi tiempo que he estado en la universidad he desarrollado algunos proyectos a nivel externo con la Universidad Nacional y en el año 2008 presentamos un proyecto a la oficina de investigaciones que consistía en la obtención de una variedad de habichuela tipo voluble para la región del Sumapaz. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque realmente la habichuela es uno de los cultos más importantes de la zona, aparte de eso se siembra más o menos unas 3.000 hectáreas y toda la habichuela que se vende en la sábana de Bogotá y en los alrededores proviene de la zona de Sumapaz. Entonces la idea que tuvimos nosotros es buscar una variedad que sea tolerante a plagas, tolerante a enfermedades y que tenga buena calidad. El Centro Interamericano de Agricultura Tropical, CIAT, que está en Cali, nos donó inicialmente unas 11 líneas avanzadas y de ahí partimos para hacer una serie de pruebas. Pruebas primero exploratorias, posteriormente pruebas regionales, posteriormente ensayos semicomerciales y finalmente hicimos las pruebas de evaluación agronómica ante el ICA para obtener las patentes de las dos variedades que estamos ensayando. El programa de Contadoría Pública realizó el taller de revisión fiscal con el fin de afianzar los conocimientos de nuestros estudiantes u vecinos. El programa de Contaduría Pública de la UCU en Dinamarca llevó a cabo la Asamblea de Presentación de Informes de Revisoría Fiscal con los estudiantes de noveno semestre. El objetivo de estos ejercicios es que a través de la práctica los estudiantes logren reconocer los retos a los que se enfrentarán en la vida profesional. El ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio con los estudiantes de noveno semestre quienes están terminando la materia de revisoría fiscal. Se les está enseñando en casos prácticos cómo deben desenvolverse ante una asamblea qué es lo que deben hacer ellos como revisores fiscales futuros revisores fiscales que van a hacer cuando presenten su informe y su dictamen ante una asamblea de diferentes órganos sociales de diferentes objetos sociales y verse ellos que hay asambleas que lo rechazan que los aceptan y que no para ver cómo reaccionan. ¿Por qué se hace este ejercicio? Porque no se lo va a enseñar un libro sino se lo va a enseñar la vida profesional. Es traerles a ellos un pedacito de la vida real a su espacio profesional para que aprendan a desempeñarse y a desenvolverse en un ámbito real. Nosotros también le decíamos que ustedes no han publicado los estados financieros en la página de la Cámara de Comercio y pues como ente que ustedes no han publicado tienen la violación ya que ustedes reciben recursos públicos entonces nosotros recomendamos que por favor... Es que para... Vine como invitado para ser un integrante de alguna asamblea en un caso hipotético y atender el dictamen de revisoría fiscal de los estudiantes fue un ejercicio para mi concepto y punto de vista muy beneficioso para ellos en el sentido de que se enfrentan a escenarios de la vida real con personas externas, ajenas a su núcleo donde viven su día a día como estudiantes y eso les forma su carácter les forma su vocación como profesionales identifican también sus propios errores y también pueden resaltar sus virtudes aquello que los lleva a ser mejores profesionales que otro es un ejercicio que me fascinó porque los estudiantes no lo esperaban no dimensionaron a qué se iban a enfrentar pero resalto que ahí uno evalúa también la formación académica que han recibido en los anteriores semestres parte de que ellos se pudieran desenvolver como lo hicieron el día de hoy muestra que las personas saben su materia, saben su profesión y han llegado hasta ese punto debido a que la universidad ha tenido unos buenos docentes que los han llevado hasta ese nivel un ejercicio fabuloso esperemos que la segunda parte sea igual de buena Con el ánimo de afianzar el bilingüismo con énfasis en el idioma inglés la Universidad de Cundinamarca junto con la Secretaría de Educación del Departamento llevaron a cabo durante los últimos tres fines de semana las inmersiones en el idioma inglés dirigido a estudiantes y docentes del departamento Bueno, este weekend es bastante divertido pero también es bastante triste ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro último programa de Inmersión de Inmersión aquí en Serkún Espero que este va a ser el último para este año porque, espero que en 2017 podamos seguir trabajando con este maravilloso proyecto Lo que hemos intentado hacer con el programa de Inmersión de Inmersión y la principal razón por la que me encanta este proyecto es porque es una combinación de actividades pedagógicas con... Ok, este weekend es bastante divertido pero también es bastante triste tomando en cuenta que es nuestro último programa de Inmersión de Inmersión en 2016 aquí en Serkún Espero que podamos seguir trabajando con este proyecto quiero decir, nuestra universidad realmente necesita seguir creando este escenario académico porque creo que esta es la mejor manera de empezar a cambiar la perspectiva académica y la mente académica para nuestros estudiantes y para nuestros profesores también En mi opinión, este proyecto es tan ambitioso Este es solo el primer paso pero estoy seguro que en el futuro vamos a empezar a evaluar, analizar y vivir los resultados de esta experiencia pedagógica Así que mi invitación es seguir trabajando con el sistema de educación de Colombia y, por supuesto, el proceso bilingüe de nuestro país Muchas gracias Muchas gracias Mi nombre es Brooke y he estado haciendo el grupo de discusión para el proyecto de Inmersión ha estado muy bien hemos estado hablando con los niños mucho en inglés los niños han estado tratando muy duro para hablar con nosotros en inglés pero, além del inglés, hemos estado enseñando el concepto de negocio y entreprenería y también la psicología, sobre ellos mismos cómo saber lo que se sienten y cómo se relacionan mejor con otros y, por supuesto, nos gusta usar ambos estos temas para realmente traer el tema de la semana general para nuestros grupos de discusión que es el liderazgo y, por supuesto, estamos tratando de enseñar a los niños cómo enfrentar una actitud y el comportamiento de liderazgo y el comportamiento de liderazgo y, por supuesto, la parte más importante de eso para nosotros es realmente el aspecto de la business y, por supuesto, el aspecto de la psicología y, por supuesto, el aspecto de los niños tienen que saber de los mismos y tienen que saber de los otros Relaciones es tan importante para poder ser un líder si no puedes aprender cómo lidar con las relaciones y cómo lidar con lo mismo y no puedes ser un líder y, por supuesto, hemos estado enseñando estos conceptos esperando que, ¿sabes? que puedan salir aquí no solo con más de una comprensión del idioma del inglés pero también con más de una comprensión de ellos mismos y del negocio y de la liderazgo para que puedan usar el concepto que hemos obtenido de nosotros y puedan aplicarlas en sus propias vidas fuera de esta inmersión y puedan continuar desarrollando lo que han aprendido aquí y aplicarlo a sus vidas fuera de la inmersión y seguir desarrollando eso durante su vida Estudiantes y exalumnos participaron en el quinto torneo de hockey en Patines en Línea Ucundinamarca 11 equipos entre estudiantes y exalumnos participaron en el quinto torneo de hockey en Patines en Línea Ucundinamarca-IPA 2016 liderado por la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física realizado el pasado viernes 25 de noviembre en el Coliseo de Deportes de la Universidad Sede Fusagasugá El festival permitió observar la capacidad de los estudiantes de aplicar la parte práctica del patinaje de carreras teniendo como fin demostrar todas las habilidades básicas de lo visto en el semestre de Deportes sobre Ruedas y Electiva 1 de Patinaje como equilibrios, desplazamientos, cambios de dirección posición básica y paso de obstáculos Este torneo de hockey que venimos haciendo semestre tras semestre ya hace, esta es la sexta versión en el cual el objetivo del torneo es que los alumnos muestren sus habilidades que aprendieron durante el semestre teniendo en cuenta que ellos inician de cero prácticamente de nunca haberse subido a unos patines y termina pues la idea es que jugando hockey no lo mejor posible pero si con unas habilidades básicas que les va a ayudar para su desempeño docente más adelante en la institución de patinaje Mi nombre es Andrés Mosquera soy estudiante en la Universidad de Comunamarca de Licenciatura en Educación Fística de octavo semestre es un gran aporte y un riquecedor para nuestra formación como docentes la lectiva de patinaje nos ha dejado muchos aprendizajes de como enseñarle al niño como tener una estructura deportiva para el niño Este torneo lo realizamos junto con la sala universitaria de la facultad en el cual participan los grupos de deportes sobre ruedas 501 y 502 la lectiva de patinaje y también vienen equipos externos ex alumnos de la universidad que también practican hockey y los que ya han visto deportes sobre ruedas montan nuestro equipo y vienen y participan entonces se vuelve una integración de todas también toda la universidad y la idea es llevarlo al próximo año llevarlo a un evento institucional en el cual invitemos a otras universidades para que se vuelva un poco más masivo y que involucre más población y más gente universitaria Comunidad Universitaria hasta este momento el resumen informativo de UCU Cundinamarca TV Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Facebook como UDEC Universidad de Cundinamarca y Twitter arroba UCU Cundinamarca Nos encontramos en una próxima oportunidad Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!